Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Ya llegamos en, esto fue lo que nos trajimos, de la tienda Express, mi favorita, una de mis favoritas, aunque a veces no encontramos medidas en todo eso, pero miren nada más que aquí, vamos a, vamos para, a ver que estrenamos para la, los promotores sonidos, para la junta de promotores ahora, la gente me ayude a escoger ahí, que nos vamos a poner, yo me voy a medir estos dos, estos dos trajecitos, uno para ahora y uno para mañana, pero hoy es un día muy especial, vamos a ver una planchadita, y vamos a ver que nos vamos a poner, y ahora escogimos unos boxers medianos, porque los Small aprietan mucho, aprietan mucho y cuando vas caminando, está todo apretado y, bueno, ya quiero agarrar y decirlo que respirar un poquito más, compré, compré Small y compré L, para que haya respiración y puedas moverte con más tranquilidad, y el pantalón, ya no soy 30 de 30, ahora soy 31, ya estoy más nalgón, ya estoy más ponchado, y pues le cambiamos una tallita, pero todo sigue siendo 30, nada le cambiamos 31, y el saco es 36S, 36S, somos el más chico, ok, entonces vamos a empezar a echar una planchadita, esto ya está, esto ya está hecho, y también agarramos calcetitas de las meras chivas que traen aquí para que no te hagan una ampolla o algo en tu pie, de las meras, de las más hermosas, durezas, bonitas, suavecitas, y pues unas camisitas de express también, de las meras chivas, que también la vamos a usar ahorita, vamos a usar una planchadita, y la negra más preferida de express, de las minas, ok, voy a ocupar darle una, vamos a medirnos, el primero, y vamos a prendernos unos boxers grandes, a ver si con esto nos sientemos más de gusto, vamos a llevarse al mediano también, porque ya el small nos aprieta mucho, vamos a ver que tal se ve, ahí nos dan el punto, cual se mira mejor, este o el otro, como ven, está chido, ah, vamos a quitarle esto, ok, ahí se ven, ahí está, me gusta como queda del tubadito abajo, mira, viene el tubadito ahí como debe ser, bien bonito por así, una vueltita, chaca, 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 ah, jaja, mira, ahora sí, vamos a ver si les gusta este, ustedes me dejan un comentario ahí, los que me apoyan los fans, y escogen cual nos llevamos ahora, este día, es especial, nos llevamos este, o nos llevamos ese que no vamos a medir, este es el otro, eh, cual les gusta más, yo pienso que les va a gustar el cuadradito para el otro lado, mira, ahora sí listos, voy a la grananera, como se ve, el color está bonito, no? no? no está una planchadita aquí, también pero bueno, ahora escogemos, este o el otro, a mí, me gustó el otro, cual le gusta a ustedes, el que tenga más ahí comentarios, eh, el traje, pues le llevo ese, a mí me gustó el otro, entonces cual nos llevamos, este a ver otro, yo pienso que me voy a llevar el otro, hoy es un cotorreo entre colegas, músicos, promotores y todo, y pues todos se van bien elegantes y bien arreglados, y a mí me da siempre el traje, no sé, para mí el traje como que representa un poquito más de respeto, no sé, cada quien, pero para mí, entonces yo pienso que me voy a llevar el otro, y déjenme un comentario cuál nos llevamos, y el que ustedes digan, nos llevamos ese, ¿vale? Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales, no olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. ¡Gracias!